Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Jueves 3 de noviembre 2022, jueves de economía productiva. Jueves de iniciativa económica, jueves de avance económica, jueves de crecimiento económico. Mi saludo a todos los sectores económicos y sociales de nuestra amada Venezuela. Estamos, miren, en trabajo permanente, sin descuidar ningún frente de batalla, sin descuidar nada. Siempre atendiendo todo, en lo nacional, en lo económico, en lo social, en lo financiero, en lo comercial, en lo político. Atendiendo con seriedad, con disciplina, con creatividad, con mucho trabajo. Todos los frentes de batalla. Avanzando en todos los frentes de batalla. Un saludo a nuestra vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez. Siempre presente a el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo. Las dos únicas personas que usan tapabocas todavía en Venezuela. Las dos únicas personas que usan tapabocas. Se cuidan bastante todavía. Porque dicen que el coronavirus no es gripe. Y anda por ahí todavía volando, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos en el trabajo permanente. Con la clase obrera. Con los productores del campo. Hoy tenemos cosas bien interesantes que mostrar. Para que Venezuela siga avanzando. Se lo estuve explicando al presidente Gustavo Petro de Colombia. Que nos visitó hace dos días acá en el Palacio Presidencial. Se lo expliqué al presidente Embaló de Guinea Bissau ayer. Se lo estuve explicando a la embajadora de Honduras. También, que la recibí aquí en el Palacio. Fueron tres días de actividad internacional. Lunes, martes y miércoles. Y, bueno, todos estaban interesados. ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo está la economía? ¿Qué están haciendo ustedes? Y yo le estuve explicando con bastante detalle todo lo que hemos hecho. Lo que es la agenda económica bolivariana. Lo que son los 18 motores. Lo que es el plan de crecimiento y expansión de las fuerzas productivas nacionales. Lo que es el crecimiento de la economía no petrolera. Lo que es el crecimiento de la economía real. La economía no petrolera, la economía real, la nueva economía. Lo que es el crecimiento de los emprendimientos, los emprendedores, las emprendedoras. lo que es el crecimiento de la producción agrícola, lo que es la recuperación de la poderosa industria petrolera, gasífera y petroquímica de Venezuela. Bueno, les estuve explicando lo que es el crecimiento de la economía real para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y lo que es la construcción de la vocación exportadora de nuestra economía. Ahí vamos, como siempre digo, trabajando con las dos manos. Con una vamos sembrando, produciendo, buscando la satisfacción de las necesidades internas, el crecimiento real de la economía y con la otra vamos construyendo paso a paso la vocación exportadora de nuestra economía. Fíjense, aquí hay algunos datos bien interesantes que me daba la vicepresidenta ejecutiva que estuvo hoy en un evento económico importante con Cabe Idea. Ah, vicepresidenta, ¿cómo le fue en el evento de hoy? Si se puede quitar la mascarilla. ¿Cómo estuvo ese evento? Vamos a contarle a toda Venezuela. ¿Cómo estuvo ese evento económico? Bueno, presidente, gracias. Realmente fue muy importante porque estuvimos con la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cabe Idea, como usted bien dice, y un acuerdo que establecieron hace un año con el PNUD de las Naciones Unidas. Y esos son instrumentos que sin duda ayudan a que hoy Venezuela pueda mostrar crecimiento, como usted lo está refiriendo, en el sector de la agroindustria, en la producción de alimentos. Igualmente a eso se sumó una política de los emprendedores, donde el 52% de los emprendimientos que tenemos hoy en el país es de alimento. Entonces es una política que usted ha venido articulando, presidente, para promover la producción nacional y el sector de los alimentos sin duda es estratégico. Así que ellos hoy rindieron su informe de lo que ha sido este último año y cómo las políticas articuladas han tenido un impacto muy positivo en el sector alimentario. Y aquí tenemos algunos datos importantes del año 2022. Por ejemplo, en el sector de carnes de bovino, hay un crecimiento del 50.5% en la producción de carnes de bovino. En el año 2022 es una expansión, es un crecimiento, a veces pudiéramos decir hasta milagroso. Ahí está la mano de Dios, ahí está la mano del que trabaja, del que produce, del que emprende. Igual a nivel de azúcar, la producción de azúcar ha crecido un 31.5% este año 2022. Ya estamos en el mes de noviembre, ya vamos enrumbados pues, hacia el final, victorioso, exitoso de este año de recuperación 2022. La leche, 31.1% de crecimiento. La sardina, lollo, 24.7% de crecimiento en captura de sardina. El arroz, 24.4% en la producción. El pollo, 23.4%. Es el crecimiento de la economía real, de la economía que produce alimentos para satisfacer las necesidades de la familia venezolana, del pueblo de Venezuela. El café ha crecido un 19.6% y bueno, más de 300 marcas de café que han florecido en el transcurso de estos años y que van por todas las regiones del país. Y muchas de esas marcas de café ya comienzan a ser exportadas a distintos países del mundo. El aceite, falta mucho por crecer en producción de aceite, pero este año estamos creciendo 14.4% y todavía tenemos una base de crecimiento grandísima en producción de aceite. En pasta, hemos crecido 14.2% y todavía hay una base industrial de crecimiento grande para 2023, 2024, 2025. En embutidos, 12.1%. En legumbres, 4%. Algunos datos interesantes de crecimiento en productos del sector alimentos que han crecido fuertemente en este año 2022. Así que bueno, vamos nosotros en una estrategia correcta de los 18 motores de la agenda económica bolivariana. 18 motores para el crecimiento, la expansión de las fuerzas productivas. Y vamos a hacer un primer pase en esta jornada de hoy, jueves de crecimiento, jueves de producción, jueves de economía productiva. Vámonos al complejo petroquímico Ana María Campos. Allá en el municipio Miranda, parroquia Altagracia, en nuestro amado Estado Zulia, la tierra del sol amado, allá se encuentra el flaco Tarek L. Aizami. Allá lo veo, se ve delgadito, Tarek. Se encuentra con la clase obrera petroquímica. Allá está Pedro Rafael Tellechea, presidente de Pequibem, para que le mostremos a nuestro país los grandes logros de este año 2022 en la recuperación del complejo petroquímico Ana María Campos de manos de la clase obrera, de manos de los consejos productivos de trabajadores, los CPT, jugando un papel decisivo en la recuperación, en el crecimiento, en la producción de Venezuela. Que vivan los CPT, consejos productivos de los trabajadores. Adelante, compañero. Buenas tardes, presidente. Saludos a usted, a la querida hermana vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, al ministro Loyo. Estamos aquí, como usted lo dijo, en el complejo petroquímico Ana María Campos, en la costa oriental del lago Estado Zulia. Y hoy queremos compartir con usted, presidente, y con toda Venezuela, otro milagro de la clase trabajadora venezolana, y muy especialmente de la clase petroquímica, de nuestro CPT de la petroquímica, que son la vanguardia, y lo digo aquí, presidente, frente a ellos, como tributo de admiración y reconocimiento, la clase trabajadora de la petroquímica venezolana, es la vanguardia de la clase trabajadora en Venezuela. Estamos en la empresa Propilben, Propilben, dentro del complejo Ana María Campos. Propilben es una empresa que produce resinas de propileno, polipropileno. Y es una de las empresas que forma parte del séptimo motor de la agenda económica bolivariana, el motor petroquímico. Y que además tiene un impacto, fíjese usted, justamente en la cadena de alimentos, entre otras cadenas del plástico. Yo quiero compartir con usted, en primer lugar, la alegría de la clase trabajadora, porque hoy, 3 de noviembre, 3 de noviembre, reinicia sus operaciones al 100% esta planta de Propilben, para suministrar el 100% de las resinas de nuestro mercado nacional, para todas las cadenas del plástico. Y eso fue gracias a los CPT de Pequibén. A los CPT de Pequibén. Ahora bien, presidente, mire esto. Aquí está ya la primera producción de polipropileno de Venezuela. Aquí está el milagro de las manos de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras de Pequibén. Aquí está ya la resina que se va a convertir en múltiples productos, múltiples productos para el mercado nacional. Quiero darle la palabra, presidente, a una gran mujer trabajadora. Me pidió que no dijera que tiene tanta experiencia, pero tiene 30 años, 30 años, y es nuestra gerenta general de esta planta de Propilben. Ella, lideresa, ingeniera venezolana, estuvo al frente de la reactivación productiva de Propilben. Se trata de la compañera Belkis Morantes, la ingeniera, gerenta, lideresa de la clase trabajadora de Propilben, quien le va a explicar a usted, conversadito, los usos y las calidades que tiene esta resina de polipropileno producida aquí en el estado Zulia, aquí en las costas de la cuenca del lago de Maracaibo. Belkis, por favor. Gracias. Buenas tardes, presidente. Reciba un cordial saludo de todos los trabajadores petroquímicos de la clase obrera de polipropileno de Venezuela, Propilben. Es para nosotros un orgullo, presidente, estar el día de hoy acá, en este arranque y producción de nuestra planta de polipropileno de Venezuela, Propilben. Con todo este talento humano, todo este talento petroquímico, que ha hecho posible, presidente, el día de hoy que tengamos esta producción de polipropileno. Nuestros trabajadores día y noche sudando, presidente, no se dieron por vencidos, pero hoy podemos estar felices de tener la planta de polipropileno funcionando y produciendo. No tenemos retorno. Presidente, aquí tenemos los grados que se han producido en la planta de propilben. Nosotros abastecemos a todos los sectores de la cadena productiva aguas abajo del sector transformador del plástico. Somos transversal en la industria nacional. Apoyamos a todo lo que tiene que ver en la parte de empaques de alimentos, sacos, sacos que van para la harina, para el fertilizante, la uria, el cemento, productos destinados a la cadena de alimentos, presidente. Igualmente, tenemos nuestras resinas que van al sector de cordeles, al sector de los artículos del hogar, envases para alimentos. Tenemos toda la parte de mobiliario, atendemos el sector salud. Tenemos una gama de grados que permiten atender a todos los sectores de la industria nacional. Presidente, le damos el pase al ministro en este momento. Presidente, ahora estamos ya dentro de la planta. Me acompaña el presidente de PQB, en este extraordinario compañero coronel del ejército bolivariano, Pedro Rafael Techea Ruiz, está el vicepresidente de PDVSA Gas, el ingeniero Juan Santana y este gran líder de la clase trabajadora, José Guerrero, es vocero de los CPT de PQB. Queremos mostrarle a usted, presidente, junto con nuestros trabajadores, trabajadoras, ingenieros, aquí está un compañero de un pueblo de Trujillo llamado Torococo, don Armando, que tiene también muchos años de experiencia aquí, junto con nosotros, quiero mostrarle a usted, presidente, el proceso de producción y la recepción de la resina de plástico y voy a dejar con usted a Armando Núñez que va a dar una explicación breve de cómo es el proceso ya para llegar al producto final, que es el polipropileno. Armando. Presidente, muy buenas tardes, un abrazo de todos los trabajadores del propileno. Este es el área del peletizado, después que hacemos la resina en los reactores, llega el área del peletizado y lo convertimos en estas peloticas blancas que se llaman peles. el propileno se comercializa, presidente, en forma de peles. Ahí viene su transformación en la industria en todo lo que lo queremos transformar, sacos, pitillos, la batería de los carros, el tablero de los carros, todo el empaque de alimentos, etc. Este es un polímero muy versátil, presidente. Muchas gracias, presidente. Le voy a dar el uso de la palabra para darle el paso a usted al compañero presidente de Pequibén, al coronel Techea, quien también va a compartir esta histórica noticia, que es la reactivación de esta planta que va a abastecer el 100% del mercado de las cadenas del plástico que son, impactan, sobre todo impactan en la producción de alimentos y otros rubros necesarios para la vida humana. Techea. Buenas noches, mi comandante. Nos sentimos sumamente felices. a nuestro querido ministro, a nuestra vicepresidenta Delsi, a usted y al pueblo venezolano, que hoy nosotros estamos produciendo el 100% de las resinas necesarias para cubrir la demanda nacional. Esto es un trabajo en equipo, un trabajo con los CPT, un trabajo con toda la clase trabajadora, nuestras hermanos y nuestros hermanos. Fíjese, esto en qué se transforma, porque esto es importante que el país lo conozca. Esto se transforma en 800 empresas que vamos a reactivar del rubro de la transformación de las resinas. Esto es para la salud, para alimentos y para automotriz. Son tres rubros sumamente importantes. Ahora no necesitamos seguir exportando las resinas. Nosotros tenemos cubierta el 100%. aquí vamos a producir 120.000 toneladas al año, que es la demanda, el 100% de la demanda del mercado venezolano. Y tenemos una capacidad en otras plantas que también ya estamos produciendo para el otro sector de toda la resina. Y también tenemos, lo más importante, los alcoholes. Los alcoholes que los vamos a transformar a todos los líquidos necesarios para el sector automotriz. Mi comandante, la clase trabajadora hoy se siente de fiesta, se siente satisfecha y orgulloso de contar con usted con todo el gran apoyo a la clase trabajadora petroquímica. Desde la clase trabajadora nosotros, los trabajadores, mis hermanos, mis hermanos, le damos muchas gracias. Bueno, presidente, le damos el pase. Si tiene alguna pregunta, aquí estamos todos felices compartiendo esta histórica noticia y la reactivación de esta planta, poderosa planta de la petroquímica venezolana. Adelante, petroquímica venezolana. Tremendos logros, pues, producto del trabajo coordinado de la fuerza trabajadora, de la clase obrera, de los consejos productivos de los trabajadores. Mi saludo a los 2.340 consejos productivos de trabajadores, los CPT. Pronto vamos a hacer un congreso técnico, científico, productivo de los CPT para poder recoger toda la experiencia que la clase trabajadora y su capacidad de dirección, su capacidad de dirección científica es el socialismo científico de manos de la clase obrera, directamente de manos de la clase obrera para recuperar la industria petrolera, en este caso la industria petroquímica y para recuperar todos los sectores productivos, públicos, mixtos, privados, es la clase obrera y su capacidad de dirección profesional, de dirección científica, su capacidad de dirección técnica, es la clase obrera, yo quisiera conocer algunos más puntuales detalles del papel de los CPT, ya estuvimos en Oriente, en el complejo petroquímico de Oriente y pronto, muy pronto estaré en el complejo petroquímico Ana María Campos, muy pronto, viviendo con ustedes esta experiencia maravillosa, es una experiencia maravillosa, milagrosa, histórica, hermosa, de ver cómo Venezuela se levanta, quisieron enterrarnos, quisieron destruir con la guerra económica nuestro país, la guerra económica empezó mucho antes, mucho antes de las sanciones criminales, del imperio estadounidense contra nuestro país, mucho antes empezó la guerra económica, la guerra contra la moneda, la guerra para negarnos financiamiento externo, la guerra económica contra el abastecimiento, contra la producción, contra la articulación de las distintas cadenas de valor, la guerra económica empezó mucho antes, como una guerra de ablandamiento y luego vinieron las sanciones directas para destruir el aparato económico de Venezuela y Venezuela se negó a morir, la clase obrera venezolana se negó a morir, el empresariado venezolano se negó a morir y aquí vamos, mira, más vivos que nunca, de pie, trabajando, creciendo, victoriosos, aquí vamos y así debemos seguir, todos los sectores del trabajo venezolano, todos los sectores de los trabajadores y trabajadoras, todos los sectores empresariales, por eso es que me gusta conocer directamente estas experiencias de los consejos productivos de trabajadores, como la mano científica, técnica, profesional, de alto nivel, ha logrado articular toda la cadena productiva, compañero Tarek, que más pudiéramos nosotros aportar del gran papel de los CPT, de la petroquímica venezolana en su proceso de recuperación, adelante Tarek, por favor. Usted lo ha dicho, la clase trabajadora es insustituible, insustituible en la ecuación para lograr, haber logrado superar estas adversidades, el bloqueo, la persecución, y ellos son los héroes y las heroínas. Aquí tenemos a José Guerrero, líder, vocero de los CPT de la petroquímica. Quiero que usted lo escuche, presidente, y a través de él, hacerle un reconocimiento a toda nuestra clase trabajadora de Pequibén. Hoy lo decimos con profundo orgullo, tenemos tremenda clase trabajadora, tremenda clase obrera en el país, y sobre todo en Pequibén. José Guerrero, adelante. Buenas noches, apreciado hermano, presidente Nicolás Maduro. Por acá lo esperamos con los brazos abiertos en Ana María Campos, para que sea testigo de este milagro, este milagro que se expresa en el resurgir de nuestra industria petroquímica, una industria petroquímica que cuenta con una clase obrera especializada, pero sobre todo consciente, con un alto nivel de conciencia que nos ha permitido hoy ver renacer nuestra industria. Esto que hoy estamos viendo sin duda tiene tres elementos fundamentales, uno por supuesto el compromiso de la clase trabajadora, una clase obrera que hizo revolución, que ha resistido los más crueles ataques que nos ha impuesto el imperio norteamericano y que hoy renace con fuerza y que además esparce esta luz de esperanza hacia el resto de la clase obrera venezolana. El otro elemento fundamental que tiene que ver con este renacer de nuestra industria está en las herramientas presidente que usted nos ha dado. Si Nicolás Maduro no hubiese tomado la decisión en el 2016 de crear los consejos productivos de trabajadores quizás hoy estuviésemos contando otra historia. Por eso le decimos desde aquí presidente gracias. Le decimos a Chávez gracias Chávez por la ley orgánica del trabajo los trabajadores y las trabajadoras y por supuesto por todas estas herramientas maravillosas que nos ha dado y que nos ha permitido organizarnos en 31 consejos productivos de trabajadores y trabajadoras en este complejo que nos han permitido elevar más de 850 planes de acción que han sido sistematizados a través de nuestro modelo de gestión otra herramienta que por supuesto nos ha dado usted. El otro elemento fundamental presidente es el compromiso de la dirección sin una dirección comprometida con el papel participativo y protagónico de la clase obrera también estaríamos contando otra historia y por eso nosotros agradecemos a nuestro ministro que nos ha hecho un acompañamiento día a día cuerpo a cuerpo que nos ha traído siempre su mensaje y por supuesto a nuestro presidente de petroquímica de Venezuela quien ha impulsado quien ha sido un trabajador más en la organización y en el alto desempeño que han tenido todos nuestros trabajadores nosotros aquí hemos desarrollado ideas hemos hecho innovaciones que nos han permitido romper el bloqueo y dar esta excelente noticia al país muchas gracias presidente lo esperamos prontamente por acá por Ana María Campos con los brazos abiertos los hombres y las mujeres que creímos en sus políticas y que estamos resteados rodilla en tierra para defender a la revolución muchas gracias presidente gracias presidente muchas gracias a ustedes José 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 dale un saludo a todo el equipo de trabajo para que ustedes vean si alguien se pregunta en el mundo donde está la clase obrera venezolana la respuesta la acaba de dar José la clase obrera venezolana está en el poder la clase obrera venezolana tiene las riendas la clase obrera venezolana está al frente y en la vanguardia de los procesos de construcción de la nueva economía de la economía productiva de la economía en expansión allí está la clase obrera la clase obrera con su capacidad profesional su capacidad científica construyendo el socialismo científico con su capacidad técnica con su capacidad humana con su capacidad ideológica con su capacidad política con su capacidad organizativa ahí está la clase obrera es una clase social en el poder es una clase social con poder si alguien en el mundo se pregunta dónde está la clase obrera venezolana está despierta está viva está movilizada lo más importante está organizada 2016 fue un año muy importante porque en el 2016 bueno se dieron pasos de conspiración brutales todos deben conocerlo en el 2016 bueno se creó la agenda económica bolivariana y los motores para ir a un proceso de crecimiento enfrentando la guerra económica en el 2016 también creamos los CLAP para asegurarle a nuestro pueblo en la lucha de resistencia más brutal y más cruda garantizarle su alimento en el 2016 también creamos los consejos productivos de los trabajadores los CPT y con todos estos instrumentos enfrentamos las guarimbas la violencia el golpe de estado del 2017 la guerra económica las sanciones y el bloqueo del 2018 19 20 y en el 2021 bueno ya fuimos perfilando el proceso de crecimiento diversificado de la economía real de la economía productiva y el 2022 es el año del crecimiento en expansión del crecimiento acompasado en expansión por eso José excelente tu intervención ustedes tienen una dirección colectiva de los CPT están articulados y dirigen la petroquímica de Venezuela el modelo de gestión que se ha construido es un modelo de gestión de la clase obrera productiva un modelo de gestión democrático un modelo de gestión eficiente eficaz productivo profesional científico hemos dado en el clavo en la construcción de un nuevo modelo de gestión de los consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras hemos dado en el clavo es un punto muy importante de logro que nosotros debemos reconocer y debemos conocer vicepresidenta ministro loyo compañero compañera debemos reconocer y conocer a profundidad porque es una experiencia hermosa teyechea una experiencia hermosa yo quisiera aprovechar la presencia de teyechea para que bueno yo estuve con el presidente gustavo petro tarek estuvo también en la reunión con el presidente gustavo petro conversadito tarek conversadito teyechea me gustaría saber cómo va el proceso de recuperación de monómero a propósito de el poder de la clase obrera petroquímica monómero la secuestraron no las robaron la rescatamos es una muchacha libre ya monómero y monómero estaba destruida la dejaron oxidarse destruida verdaderamente las imágenes como se consiguió monómero de abandono de destrucción son increíbles increíbles como se consiguió un monómero allá en colombia una empresa venezolana una empresa precisamente de pequibem que dolor el daño que le hicieron a monómero la saquearon guaidó y los 40 ladrones saquearon leopoldo lópez y los 40 ladrones saquearon monómero para enriquecerse bandidos ladrones ¿cuántas cosas más podrían decirse de esta banda de pillos de ladrones de saqueadores pueblo reconoce los bandidos y ladrones pero llegó la hora tenía que llegar gracias a dios llegó la hora y ahora monómero ha entrado en el camino también de la reconstrucción de la recuperación y del crecimiento productivo me gustaría que me hicieran algún comentario ministro Tarek compañero Tellechea presidente de pequibem conversadito adelante le informamos al presidente Gustavo Petro que luego de la de haber recuperado el control administrativo y operativo de la planta hemos logrado en menos de un mes distribuir a los campesinos y productores de Colombia más de 30 mil toneladas de distintos fertilizantes recién ahora presidente es que están apareciendo todos los elementos que configuran una de las tramas de mayor podredumbre de corruptela de desfalco un entramado delincuencial dirigido por este bandido prófugo de la justicia venezolana llamado Leopoldo López y otro bandido no menos que Leopoldo como es el caso de Guaidó están apareciendo elementos asquerosos de de verdad son gente que poco les importa los intereses del país de nuestro pueblo y devastaron aquella industria que llegó a ser presidente una de las industrias más importantes de Colombia ocupaba o penetraba el 70% del mercado de fertilizantes en Colombia hoy ya estamos enrumbados a volver a colocar a Monómeros en una como una de las empresas fundamentales para el desarrollo de Colombia y además complementar ese desarrollo con el agro venezolano hay un plan que dirige el propio presidente Pequibén le voy a dar la palabra conversadito para que nos explique los tiempos y ya los hitos que vamos a ir generando para ir produciendo y esa producción colocarla y así lo ha pedido el presidente Petro en manos de los campesinos de Colombia los productores de base de Colombia y nosotros ese es nuestro compromiso que asumimos con usted presidente y el presidente Petro por lo tanto Techea tiene el plan ya para la reconstrucción y ya estamos iniciando este proceso y produciendo para distribuir mi comandante como usted bien sabe recibimos la industria hace un mes en ese como ya lo explicó nuestro ministro hemos distribuido en ese mes 32 mil toneladas de las diferentes fórmulas hemos participado en cuatro encuentros productivos importantes para Colombia hemos dado inclusive con uno de los mejores técnicos de la alianza de Pekibén algunos asesorando a lo que es el plan de crecimiento agroproductivo colombiano hoy podemos celebrar que tenemos la junta directiva allá en Colombia mi comandante hemos estado haciéndole un seguimiento constante cada 15 días estamos enviando un equipo de aquí a Venezuela para evaluar ver hacer los mantenimientos correctivos para que en 6 meses como hemos construido la petroquímica vamos a volver a ser el primer productor de fertilizantes en Colombia hoy podemos decir que Pekibén es la primera empresa productiva de Venezuela y Monómero va a ser la primera empresa productiva de fertilizantes de Colombia es el compromiso de nosotros el compromiso de nuestra gerente general de seguir avanzando en los mantenimientos preventivos y correctivos tenemos ese plan de 6 meses y en 6 meses vamos otra vez a señalar las condiciones de nuestra planta ese es el compromiso de la industria petroquímica mi comandante y esté por seguro que vamos a hacer lo mejor e inclusive estamos haciendo una invitación a la señora ministra de agricultura de Colombia para crear el esquema de distribución que nos dio resultados aquí en Venezuela que es de la productora a la mano al productor a todos esos campesinos campesinas pequeños y medianos productores que no le llegan los fertilizantes sino por una cadena de abastecimiento ahora nosotros vamos a ese nuevo esquema que nos dio muchos resultados en Venezuela y que gracias a ese esquema hoy podemos decir que hemos venido creciendo en el sistema agropecuario en Venezuela presidente también quiero decirle que hubo una experiencia José Guerrero toma la palabra vinieron los dirigentes de base de la clase trabajadora de Monómeros nos visitaron acá en Venezuela e hicimos un taller de trabajo para la organización de base de nuestros trabajadores en Monómeros a partir de la experiencia productiva de los CPT José Guerrero comparte esa experiencia con el presidente efectivamente comandante de presidente vinieron los compañeros dirigentes del sindicato de Monómeros estuvieron aquí por el laxo de una semana donde compartieron con nosotros nuestras experiencias en la conformación de los CPT de los cuerpos combatientes para la defensa les explicamos cómo funcionaba el modelo de gestión empresarial socialista que nos ha permitido la recuperación de nuestra empresa y por supuesto también vieron nuestras capacidades productivas y la impresión que se llevaron fue totalmente positiva no solamente de la petroquímica ellos se fueron de aquí con una impresión totalmente positiva de Venezuela de cómo está Venezuela de hermosa de bonita de cómo hemos salido nosotros de la guerra económica y todos estos ataques y hemos ido creciendo y consolidando nuestros procesos productivos igualmente bueno tuvimos unos intercambios con nuestros dirigentes de la central bolivariana socialista de trabajadores también compartiendo sus experiencias y de verdad que fue todo muy positivo ellos quieren que nosotros le llevemos a ellos allá la experiencia de los CPT quieren conformar los CPT en monómeros presidente adelante presidente bueno seguir avanzando pues produciendo produciendo y así como Pequibén se está convirtiendo en una de las principales industrias del país en el proceso de crecimiento y va a la vanguardia del crecimiento económico de la innovación de la tecnología de la ciencia bueno monómeros también eleve su producción al 100% de su capacidad para satisfacer las necesidades de ese gran mercado productivo de una agricultura poderosa como nos comentaba el presidente Petro una agricultura que tiene un potencial gigantesco como siempre ha tenido Colombia Colombia tiene una economía muy poderosa muy importante y ahora bueno estamos en proceso para integrar capacidades productivas para elevar el comercio binacional para construir de nuestros países una gran zona económica aquí en Sudamérica y más ahora que Venezuela va a la comunidad andina de naciones estamos decididos a incorporarnos a la comunidad andina de naciones con toda nuestra capacidad productiva con nuestra capacidad comercial y bueno una economía creciendo es el momento es la hora todo tiene su hora todo tiene su momento y ha llegado la hora y el momento de ir a la comunidad andina de naciones a construir con nuestros hermanos de la Sudamérica andina bueno mi saludo por allá pronto muy pero muy pronto estaré con ustedes allá en el complejo petroquímico Ana María Campos hasta la victoria siempre venceremos muchachos y muchachas gracias bueno que alegría recibir tan buenas noticias y nos vamos desde la costa oriental del lago nos vamos directo al llano venezolano a San Carlos en Cogedes allá fue instalada el día de ayer en la asociación de ganaderos del estado Cogedes la expo Venezuela Llanera Cogedes 2022 allá está el gobernador Alberto Galíndez acompañado del ministro Castro Soteldo y los productores y productoras de este estado Cogedes orgullo de Venezuela adelante gobernador Alberto Galíndez muy buenas noches señor presidente muy honrado de tener aquí al señor ministro Castro Soteldo ministro de agricultura y tierra de poder participar en este programa porque nos permite decirle a Venezuela que aquí en Cogedes renace la esperanza y esta es una prueba de ello renace la esperanza mire usted más de 45 expositores de ganado bufalino ganado bovino caprino ovino promotores agroindustriales productores pequeños productores de la agroindustria de servicios del comercio y durante todos estos días vamos a estar disfrutando de este gran evento en el que se demuestra que juntos es más fácil es el reconocimiento a los productores al señor Ángelo Puchino por ejemplo que es el presidente de la asociación de ganaderos a todos los expositores de ganado de búfalo como el ganado braman blanco braman rojo el gir que también lo tenemos acá ese reconocimiento a ellos porque gracias a ese esfuerzo y al apoyo de nuestro gobierno de 11 meses hemos recuperado el complejo ferial de la asociación de ganaderos del estado Cogedes estamos generando confianza que creo que es la palabra determinante en este proceso que vive Venezuela al punto que por ejemplo le comento que tuvo una cosecha de maíz de 9.500 kilogramos de maíz blanco por hectárea que supera la media nacional de la cual nuestro ministro de Agricultura y Tierras pues es testigo y además tenemos la melaza de mango ministro usted la vio ya la vamos a mostrar ya la vamos a mostrar así que en Cogedes estamos contentos por la expo Venezuela llanera 2022 y esperamos seguir celebrando durante años y que siga creciendo el rebaño de ganado en nuestro estado para Cogedes y para Venezuela bueno hermano presidente un gran abrazo desde acá desde San Carlos esta extraordinaria feria feria ganadera producto del esfuerzo conjunto como decía el gobernador en compañía del señor doctor en búfalo Angelo Pluchini doctor en ganado Brahman Roque Hernández por allá y el doctor en ganado caprino y ovino Jesús Pradíez y estas dos hermosas niñas que están aquí conmigo Parisa Cheguini de 9 años e Isabela Rodríguez hijas de productores y productoras ganaderos y ganaderas del estado Cogedes y con Beto Beto que es este muñeco que está aquí de 3 metros de largo y 1.100 kilos promedio de peso que es de verdad ahí está la muestra de que es de verdad mira ahí está yo quisiera que el señor Angelo Pluchini Pluchino perdón le hablar un poco sobre las estadísticas que ellos como criadores de búfalo llevan de esta ganadería extraordinaria que viene creciendo en nuestro país y que ha venido no solo creciendo en cantidad sino en calidad genética señor Angelo muchas gracias buenas noches señor presidente aquí estamos en Azoganco en Cogedes San Carlos Cogedes realmente realmente este presentando una muestra de búfalo ganado vacuno de caprino ovino haciendo todo el gran esfuerzo después de 17 años que no se que no se realizara una 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 feria acá logramos definitivamente después de tanto tiempo reactivar todas las instalaciones y aquí estamos aquí puede ver una muestra de búfalo de la mejor calidad realmente de unos jóvenes productores acá en el estado el búfalo actualmente está ocupando el segundo lugar en su cría donde estamos en una población cercana a los 3 millones de búfalos en Venezuela de lo cual el 10% están concentradas acá en Cogedes tenemos una producción de aproximadamente 5 a 6 litros por cabeza de todas aquellas que están en ordeño sabrás que en Venezuela de verdad es donde mayor cantidad de búfalas a nivel continental no a nivel nacional sino a nivel continental donde mayor cantidad de búfalas se ordeñan y en Venezuela tenemos la mayor cantidad de búfalas del continente de América la tenemos aquí en Venezuela y de muy buena calidad aquí tenemos una muestra y hoy tenemos el orgullo de tener el ministro aquí que nos acompaña con un gran entusiasmo que estamos trabajando conjuntamente gobierno productores la gobernación que nos ha apoyado muchísimo del estado Cogedes realmente el gobernador Alberto Galinde y pensamos llegar muy lejos esta es la primera después de 17 años que no se hacían feria creo que es la primera de 50 más que nos faltan por hacer señor Angelo usted me decía una cifra del crecimiento interanual de la ganadería bufalina ¿cuál es esa cifra? el crecimiento interanual es entre un 14 y un 17% cuando los demás renglones están no por por hablar mal de ninguno simplemente están estancados entre un 14 y un 17% de manera exponencial que va creciendo el renglón de bufalino bueno presidente quisiera que el compañero Roque Hernández que estamos pasando ahorita por acá por su ganadería nos diera una muestra una pequeña muestra de estos tremendos sementales que están acá de la raza brahman vamos a ver Roque ¿qué podemos hablar del brahman? ¿cómo está frente al búfalo? sí buenas noches señor presidente este aquí le presentamos la ganadería de 32 años de tradición y 7 años con transferencia de embriones donde podemos observar o sea un animal de 22 años perdón de 22 meses llamado don Antonio pues que ya se ve la caracterización genética que él va produciendo entonces eso es para reproducir animales comerciales o sea puros y para ser transmitido genéticamente hacia el rebaño nacional que es muy importante para el desarrollo del país esta raza que tenemos acá que es brahman brahman blanco brahman blanco y este rojo brahman rojo muestra ahí ese brahman rojo que está ahí de la ganadería la catalda roque háblanos un poquito de este animal si bueno este es un animal brahman rojo o sea el brahman rojo tiene algo de gir con hindú brasil y también o sea tiene características cárnicas muy buenas como el blanco o sea tiene sus formas o sea positivas y son muy buen adaptados al medio ambiente y bueno o sea es muy buena genética o sea estamos trabajando con genética mundialmente reconocida y estamos a la orden para todo lo que vamos a ir caminando para ver esto aquí presidente quisiera mostrarle parte de lo que nuestro pueblo ha venido haciendo y nuestro científico ingeniero este equipo que me decía el señor ángelo es una especie de mezclador de mezclador para la producción de leche don ángelo explíqueme del queso esto es un después que la leche se procesa y se convierte en masa para que la base para hacer el queso en esto lo que hace es pasta filada para hacer la verdadera mozarella y para eso es que sirve realmente son equipos hechos en el Táchira por profesionales nuestros y lo están haciendo muy bien al igual que estos ordeñadores que están aquí atrás yo no sé si la cámara lo puede tomar que son ordeñadores hechos en Venezuela hechos totalmente en Venezuela solo hay dos piezas allí que ellos tienen que importar el resto lo hace la gente de Promelac en el estado Táchira y hay otros elementos de innovación tecnológica que quisiéramos compartir con usted presidente y quisiéramos bueno transferirle el pase para ver si luego le damos un chance a Jesús Pradíez que es productor caprino y ovino de el estado Cogedes y que quisiera también compartir con todo el pueblo de Venezuela las experiencias productivas en su sector adelante presidente bueno aquí maravillado gobernador galinde alberto galinde maravillado de esa esposa venezuela llanera 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 y bueno roque ángelo puchino maravillado de toda esa exposición verdaderamente bueno mándeme algún quesito de eso si dicen que es el mejor queso del país el que produce ustedes en Cogedes quiero que por aquí llegue ah que dice el gobernador Alberto Galinde adelante claro presidente queso de búfala sabe cuántos litros de leche se necesita leche de búfala solo 5 litros el ganado negro pero por eso dice don ángelo que el futuro es negro hablando de que los búfalos son negros una vaca una vaca necesita 8 litros mientras que la búfala necesita solo 5 litros vamos a regalarle al presidente queso le vamos a mandar queso con el señor ministro y también le vamos a regalar algo muy novedoso que tenemos aquí que es de cabra pero quiero mostrarle también estos ejemplares este es de la raza Jill son de embriones es decir una madre prestó su vientre y la tecnología nos ha llevado a producir estos hermosísimos ejemplares que son de doble propósito carne y leche y es la ganadería que tenemos acá Río Grande la ganadería Río Grande que es extraordinariamente innovadora con este tema de los embriones en Venezuela pero también hay que mostrarle al señor presidente el tema del mango usted sabe que en San Carlos una de las de las grandes producciones es el mango hablaba con el señor ministro que queremos exportar mango queremos que el gobierno nacional nos ayude con este propósito aquí tenemos melaza de mango usted sabe que la melaza naturalmente y tradicionalmente se hace de caña de azúcar en este caso es de mango el mango que se nos perdía ahora lo estamos utilizando como un producto de gran palatividad muy fácil de digerir por los ejemplares y aquí tenemos el gran productor de ellos que yo quisiera que usted lo conozca vente para acá claro agropecuaria Sausal buenas noches señor presidente estamos sacando melaza de mango de nuestro mango del estado Cogede el estado Cogede es un productor de mango y definitivamente estamos apuntalando a la economía ya ese mango que se veía en las calles ya ese mango que de ser un problema ambiental se ha convertido en un problema de salud pública ya lo estamos mejorando porque estamos produciendo con ese mango estamos produciendo lo que es la melaza y otros productos también alimenticios para porcinos para bovino para ovejos en líneas generales los costos en función de la melaza ¿cuál es la diferencia de costa? la diferencia de costa de esto es un poco más del 50% esto por decirle algo el cuñete que es el de color negro él tiene un costo de 10 dólares la melaza que es un producto que no tiene muchos nutrientes y se utiliza solamente para darle un poquito de dulzor al alimento tiene un costo por encima de los 20 dólares entonces es también apuntalar al productor sobre todo al pequeño productor aquel que aquel que anda bregando como por su cochinito que anda bregando por su chichivito por su por su ovejo entonces es una función social también la que estamos haciendo aquí con la melaza de mango y con el material de él muchas gracias para ti Alberto para que Jesús le explique ahí al compañero presidente la mortadela de cordero y el avance en el sector ovino caprino en el estado Cogede un saludo señor presidente de aquí de Cogede los productores de pequeños rumiantes nos sentimos muy agradecidos con el ministro Castro Soteldo por esta visita al complejo ferial de la asociación de ganaderos en esta expo Venezuela llanera hoy en este día presidente quiero presentarle a usted y a Venezuela un producto que por primera vez es elaborado a base o mejor dicho elaborado de carne de cordero mortadela de carne de cordero 100% a libre pastoreo y a bajo costo producto presidente que pudiera ser incluso tomado en cuenta para una red de alimentación nacional para aquellas personas que no pueden adquirir una mortadela porque les sale muy costosa aquí también tenemos el quesillo de cabra el dulce leche de cabra que lo producimos aquí en el estado de los productores y productoras que estamos aquí presentes formalmente tenemos constituida la asociación de productores caprinos y ovinos de Venezuela presidente esta mortadela tiene un costo de 2.5 dólares el kilo por tan solo 2.5 dólares el kilo la cual demuestra que la ganadería de los pequeños rumiantes tanto ovino como caprino es de gran rentabilidad prolificidad y productividad a bajo costo teniendo un promedio de 25 animales por hectárea un saludo presidente y como decía los últimos serán los primeros un abrazo presidente excelente leche de cabra excelente postre leche de cabra si señor excelente voy a mostrarle este ejemplar que tenemos acá también de la ganadería río grande este es un cenepol ¿verdad? hermosísimo esto es un becerro a ver el tamaño ¿cuántos meses tiene el becerro? tiene apenas tres meses mire usted el tamaño de este hermosísimo ejemplar se está desarrollando aquí en río grande en el estado cojede pero además de los ejemplares de los de los expositores de ganadería también hay una exposición agroindustrial estamos impulsando un proyecto de mataderos modulares para la exportación de carne de búfalo e incorporarnos al método exigido por el medio oriente que tiene algunas características que son muy especiales lo estoy hablando con el señor ministro y nosotros en cojede estamos dispuestos a echarle pichón a esa tarea bueno presidente este es parte de lo que hemos descubierto en innovación tecnológica incluso acá en esta hermosa feria la animosidad de los productores las productoras los niños las niñas el entusiasmo la esperanza lo político y la política en la economía que se pone de manifiesto en esta gran feria expo ganadera de venezuela en cojede adelante presidente bueno lo que podemos es darle un aplauso de acá del palacio presidencial de miraflores al estado cojede a la expo venezuela llanera 2022 mira tráeme esa mortadela vale para comérmela con una arepita una arepita bien hecha con su mortadela lo que queda es mundial compadre loyo vicepresidenta bueno silita le manda un saludo a su tierra natal la primera combatiente silita flores de verdad es impresionante lo que han mostrado ustedes y gobernador alberto galín de los felicito por esta expoferia venezuela llanera 2022 y sé porque lo hemos conversado la vocación que tiene el gobernador galíndez por la tierra por la producción y castro soteldo garantízame que le vamos a dar todo el apoyo a la expoferia llanera 2022 cojede 2022 conversate allí toda la tarde que queda toda la noche para ver que apoyo más se le puede dar para incrementar la producción para incrementar la atención de los animales para fíjate la jalea de mango que cosa tan extraordinaria me decía Loyo que es buen conocedor de todo ese tema que verdaderamente es una creación maravillosa esa jalea de mango ah esa melaza esa melaza de mango pues una jalea de mango también en forma de melaza y bueno vamos a producir el gobernador galíndez cuando me visitó aquí en el palacio presidencial hace unos meses atrás estuvimos hablando de la exportación del mango cogedeño a abrirle camino a todos nuestros amigos por allá por los mundos árabes por el medio oriente que valoran tanto un buen mango y el mango cogedeño es el mejor mango de Venezuela bueno me despido de ustedes emocionado contento y animado por los grandes logros de la exposición cogede de 2022 aplausos felicitaciones que Dios me los bendiga a todos nos vemos pronto gobernador gracias esa es Venezuela esa es la Venezuela de verdad la Venezuela que se une para el trabajo que se une para el progreso que se une para construir la prosperidad construir la nueva prosperidad de aquí en adelante estamos ya en noviembre ya estamos cabalgando las últimas semanas del año 2022 este año 2022 ha pasado rápido se ha ido volando trabajo trabajo y más trabajo paciencia paciencia más paciencia para tener patria y diríamos amor amor y más amor por nuestra patria para que renazca para que florezca para que avancemos hacia la nueva prosperidad tenemos que construir la nueva prosperidad de todos los venezolanos y venezolanas Venezuela es una patria única una patria única una tierra especial un pueblo especial como Venezuela no hay dos de verdad el carácter humano afable solidario de buena gente de nuestro pueblo y ahora bueno ese espíritu emprendedor trabajador que tenemos todos los venezolanos y las venezolanas para que las cosas mejoren para que las cosas avancen de verdad uno lo ve ahí uno lo ve en la intervención del gobernador Galíndez en la intervención de Roque productor en la intervención de Puchetino en la intervención del productor de la melaza de mango el productor de la mortadela de cordero esa mortadela va directo a los CLAP le acabo de dar la orden a la vicepresidenta ejecutiva y al ministro Leal Tellería atención ministro Leal Tellería pónganse en contacto para ver que capacidad de producción hay de esta mortadela de cordero para meterla en los CLAP y que le llegue a la gente su mortadela de cordero único lugar del mundo Venezuela y seguimos en el llano nos vamos directo vía satélite al estado Huarico allá en Calabozo para la inauguración de la Expo Huarico 2022 ya se hizo de noche por allá allá está el gobernador José Vázquez acompañado de Eduardo Piñate que hace Piñate por allá chicos Piñate también se fue Expo Huarico allá están con el comandante de la Sodi general de división Jonas Gerardo Paez Cabrera con el alcalde del municipio Francisco de Miranda Donald Donaire con los productores Javier Rondón Luisana Ríos con la emprendedora Damaris Carrillo y con todo el equipo allá estamos pues vamos a ver cómo está Expo Huarico porque Expo Cojede está brillando está volando qué dice Expo Huarico adelante Huarico adelante gracias presidente les saludamos desde Calabozo esta ciudad productiva una de las ciudades productivas de Venezuela y bueno hoy como usted lo ha dicho en esta jornada de trabajo productiva al cual saludamos todo su equipo a la doctora vicepresidenta Delsi Rodríguez a el ministro de pesca a la primera combatiente vaya nuestro saludo al llano venezolano y bueno nos encontramos acá para inaugurar la tercera edición presidente de la Expo Huarico que me acompaña Piñate porque Piñate vino a ver cómo es la organización de la Expo Huarico para continuar él también Apure como un hermano Estado en el desarrollo pecuario agrícola bueno y con todas las personalidades que usted allí saludó hoy presidente nos encontramos con más de 96.000 metros cuadrados de esta Expo Huarico y yo voy a pasar con su permiso con su anuencia para dejarla inalburada esta tercera edición en conjunto con todos los equipos con todos los productores inalburada oficialmente esta Expo Huarico presidente como lo decía Huarico que ha sido parte elemental en el desarrollo estratégico de cada uno de los sectores con todos los productores con todas las empresas y además con el empeño la voluntad y dedicación que se ha asumido en todo este proceso hoy llega la Expo Huarico acá a Calabozo Tierra de los Arrozales donde tenemos presidente más de 700 exposiciones y aquí incluye una serie de áreas estratégicas áreas que implementa el desarrollo y el esfuerzo en nuestro estado para la Venezuela productiva como usted lo ha señalado tenemos nosotros exposiciones bueno en el área agrícola pecuaria a nivel industrial tenemos más de 446 ejemplares en el área de ganadería bovina caprina bufalina tenemos las exposiciones gastronómicas y cada uno de los otros elementos importantes que acompañan esta feria como lo es el elemento cultural elemento festivo y algo muy importante presidente el reencuentro de todos estos sectores unidos para seguir adelante yo quiero que uno de los productores en nombre del área agroindustrial bueno nos hable nos comente nos reflexione como ha sido este trabajo y además el esfuerzo el sacrificio de ustedes me refiero a javier rondón adelante saludos presidente bueno agradecido presidente con usted por esta oportunidad al gobernador osebaque a todos los presentes presidente de verdad quiero felicitarlo a usted al gobernador a todo el equipo por esta expo por el reencuentro de toda la agroindustria los productores grandes medianos pequeños felicitaciones gobernador nosotros estamos ubicados en zaraza estado huarico producimos tenemos el encadenamiento productivo desde sembrar el maíz ahorita aprovecho la oportunidad para felicitar presidente al equipo de pequibén que de verdad se puso en el hombro a todos los productores del estado huarico conjuntamente con josebásquez y excelente cosecha este ciclo de maíz llegó los fertilizantes a tiempo la uria gracias a esa gestión presidente nosotros sembramos 12 mil hectáreas de maíz y para autoconsumo nosotros producimos pollo huevo cerdo tenemos todo el encadenamiento bueno allí un saludo a la vicepresidenta también nosotros le mandamos por allá al plan social que usted tiene por medio de Colpo B Cuspar mi mayor general Leal Tellería un saludo para él nosotros parte de esta producción que tenemos nosotros le mandamos parte de esa producción al estado entonces presidente quiero ratificar felicitaciones a todo el equipo que hizo esta expo tremenda expo excelente presidente cuente con nosotros estamos a la orden en Saracetahuarico cuando usted desee el gobernador José Vázquez hacer un programa desde allá estamos totalmente a la orden en las instalaciones de alimentos rongrados presidente saludos bueno presidente es muy importante explicarle que bueno esto es una muestra porque este parque tiene 96.000 metros cuadrados de exposición exposiciones en todas las áreas que le nombré una de las áreas innovadoras aparte de la ganadería aquí tenemos distintos tipos de ganadería ganadería bufalina ganadería bovina en las distintas razas la parte de ganadería caprina ovina la parte de cerdo y acá en esta especial que es carpa porque ha estado lloviendo mucho presidente sin embargo nosotros con todo la voluntad bueno no nos ha parado la lluvia y aquí están estos productores y productoras yo quiero que también esta productora caprina además del estado huarico de la asociación una de las directivas nos explique nos dé tu opinión acerca de esta exposición que hacemos en nombre de la revolución bolivariana buena noche señor presidente un saludo de acá de todo el pueblo huariqueño nos encontramos acá en la expo huarico un grupo una representación de productores de pequeños rumiantes ovinos y caprinos nosotros trajamos acá una muestra de todos nuestros ejemplares de las diversas razas que tenemos acá en nuestro estado razas lecheras las rachas cárnicas y actualmente tenemos ahora razas triple propósito de lana son animales completamente aclimatados animales que están adaptados a nuestros climas dentro de nuestra temperatura y le traemos acá una muestra de todos los productos que nosotros elaboramos para que lo tenemos a toda nuestra población tanto huariqueña como al resto de nuestro país producimos leche de cabra pasteurizada y homogenizada especial para las personas intolerantes a la lactosa para los bebés recién nacidos de pequeñas edades con muchas propiedades beneficiosas elaboramos también producciones de queso de cabra yogur arequipe leche condensada queso crema diversos productos a raíz de la leche de cabra que tienen muchas propiedades beneficiosas y también tenemos productos cárnicos de nuestros ovejos ya que tenemos muchas razas que la hemos ido adaptando y aclimatizando dándonos excelente rendimiento correcto Luchana fíjense algo presidente que bueno esto es una muestra porque cada uno está en su estándar hay 446 ejemplares sobre esta raza que cada uno en las razas de la genética están disponibles a todo el pueblo que bueno se ha hecho presente hemos tenido hoy bueno gran cantidad de pueblo asistiendo y sobre todo algo también importante presidente que aquí se van a hacer conferencias se van a hacer ruedas de negocios se van a hacer alianzas estratégicas para el desarrollo productivo seguir la producción agrícola pecuaria que hemos venido llevando a nivel del estado huarico y las alianzas estratégicas a nivel industrial otro elemento importante presidente son los emprendedores usted nos ha dado la instrucción de que este sector con emprender junto y la organización en cada uno de los municipios hemos traído una muestra de más de 200 emprendedores y emprendedoras yo tengo aquí a Damaris Garrido ella es una de las emprendedoras y quiero que bueno en ese sentido nos explique cómo ha sido la experiencia en el inicio hoy de la expo huarico Damaris gracias señor gobernador saludo revolucionario señor presidente le doy ante todo las gracias por darnos voz a miles de emprendedores que estábamos en nuestros hogares ocultos dando la cara en la guerra económica señor presidente le doy aquí delante del señor gobernador también las gracias porque nos ha apoyado mucho porque estamos regidos por las cuatro F que son formalización nos formaron nos dieron nombre ahora somos empresas sociales la verdadera época de nuestro país los verdaderos revolucionarios que vamos a sacar adelante al país nos formaron a ser realmente empresas empresarios donde no vamos a jugar como otros empresarios hacer quebrar el país a quebrar un sistema político social no estamos formándonos gracias señor presidente gracias señor gobernador y luego la F de la feria nos sacaron de la casa no somos bachaquero somos empresas sociales mi empresa es empresa la guariqueña una empresa innovadora donde estamos sacando nuestra materia prima guariqueña el ají picante lo estamos procesando para realizar pastas de ají del corazón del guarico vamos nuestra misión es abarcar toda la la economía del país señor presidente gracias porque nuestro presidente Chávez nos dio la última instrucción la cual fue es tener en cuenta resguardar la raza humana y nosotros el guarico señor presidente señor gobernador aquí delante de todos nosotros soy la voz de miles de emprendedores donde le decimos cuente con nosotros porque nosotros estamos hechos para avanzar surgimos de la ceniza para decir que Venezuela es una potencia económica gracias gracias damar y así es una potencia económica que vamos nosotros renaciendo sobre bueno las particularidades de cada estado de cada ciudad nosotros esta es la tercera edición presidente le tocó en la primera San Juan de los Morros a Valle de la Pascua en la segunda y ahora a Calabozo aquí tenemos nuestro alcalde yo quiero que el alcalde Donald Donaire nos dé su opinión y bueno con este pueblo que se vino acá a este sitio que es donde comienza el juzgamiento de la ganadería y bueno y luego el recorrido que vamos a hacer posterior a todos los stands repito presidente más de 800 expositores me han confirmado son incluyendo ganadería incluyendo en la parte agrícola pecuaria empresarial turística maquinaria compañero Donald buenas noches presidente desde el municipio Francisco de Miranda Parroca Calabozo le saludamos en nombre de nuestro pueblo y le agradecemos a usted presidente y al gobernador José Vázquez por habernos tomado en cuenta como sede para esta huarico 2022 donde recibiremos más de 400 expositores de productos bienes y servicios demostrando así la capacidad productiva de nuestro estado huarico seguimos demostrando con hechos con acciones que con Nicolás Maduro y con José Vázquez producir es vencer gracias compañero Donald bueno presidente antes de devolver el pase para que piñante que me lo traje de San Fernando de Apure a hora y media de aquí de Calabozo para que también nos acompañaran algo también que hoy nos visitó el embajador de Vietnam donde hicimos una alianza estratégica para seguir produciendo la semilla vive conocida a nivel nacional que ha dado unos excelentes rendimientos estuvo visitando todos los cada una de las exposiciones y vamos nosotros en los próximos días junto al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura así como en conjunto cada una de las asociaciones productivas de los productores para producir la semilla correspondiente vive Vietnam Venezuela yo también bueno que te ha parecido Eduardo Eduardo Piñate hermano gobernador del Estado Apure muchas gracias José un saludo hermano presidente Nicolás Maduro vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez primera combatiente compañero ministro del Poder Popular para la Pesca y la Acuicultura bueno y a todo el pueblo de Venezuela y al pueblo del Guarico muy importante esta Expo Guarico 2022 la tercera que se hace bueno aquí nosotros vinimos con una con una pequeña exposición o esta exposición sobre todo sobre el tema agroindustrial en el Estado Apure nuestra planta de harina de maíz precocida también el tema del turismo para desarrollarlo acabamos de hacer hace una semana atrás la Expo Turismo Apure 2022 y bueno conversando con mi hermano José Vázquez bueno estamos inventando cosas aquí y de repente nos planteamos para el año que viene una Expo productiva Guarico Apure 2023 uniendo fuerza en la producción para seguir desarrollando para seguir avanzando para seguir construyendo la nueva época que de transición de avance hacia el socialismo bolivariano tal como usted nos ha dicho así que el área productiva la economía real la economía productiva es un elemento central y el llano venezolano productores como somos fundamentales de alimento para el pueblo venezolano bueno poniéndonos al frente de esa tarea sus gobernantes con usted compañero presidente guiando este barco hacia la victoria un abrazo hermano presidente un abrazo pueblo de Venezuela muchas gracias gracias compañero piñante bueno presidente alguna pregunta devuelvo el pase aquí delante de todo este pueblo adelante presidente bueno excelente también le damos un aplauso a Guarico excelente desde acá desde el palacio presidencial de Miraflores en Caracas Venezuela Venezuela construyendo la Venezuela potencia construyendo la nueva época de transición hacia el socialismo rumbo al 2030 y más visualizando el 2030 y más 2040 2050 visualizando la Venezuela potencia y construyéndola con nuestras manos me alegra el renacer del llano venezolano el renacer productivo del hombre del llano de la mujer del llano del trabajador de la trabajadora del empresario la empresaria del emprendedor la emprendedora ahí del llano el llano unido el llano unido jamás será vencido ¿ah? Cogedes Guarico Apure Barina Portuguesa y más allá y más allá bueno llevando adelante esa idea de la Venezuela potencia la Venezuela productiva al trabajo nada ni nadie le gana a Vázquez al trabajo nada ni nadie le gana les deseo el mayor de los éxitos en esta Expo Guarico 2022 y sé que van a articular nuevos proyectos productivos nuevo campo de negocio nuevo comercio sé que van a articular esa capacidad que sólo el llano venezolano tiene que sólo la tierra venezolana tiene yo le digo a los venezolanos le digo a las venezolanas Venezuela ahí está Venezuela si se puede si se puede desde el corazón se los digo Dios con nosotros quien encontrará tenemos las bendiciones del Dios del creador del Rey de Reyes y vamos por el camino correcto vamos por el camino de la Venezuela potencia de la Venezuela unida de la Venezuela integrada ya estamos las últimas semanas de este año 2022 y yo puedo desde ya ir haciendo un balance el año 2022 es el año en que más hemos avanzado hacia la meta de la Venezuela potencia Venezuela si se puede que Dios bendiga nuestra patria hasta la victoria siempre venceremos nos vemos pronto muchas gracias